¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modelo Cowory en Huawei Nova CHOI. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y ahora mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito y sueltan los botones cuando aparezca el logotipo de Huawei. Y ya estamos en el modelo Cowory. Para salir de aquí hay que simplemente pulsar la primera opción Restart para reiniciar el dispositivo. Y como ves, así acabamos de salir del modelo de Recupery. ¿Por qué quieres probar el video? Te invito a comentarios abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.